equipo que nos grave, porque esto se va a poner muy bueno. Mire, de la forma más indignante, se inventaron ahora que la doctora Claudia Sheinbaum va a cerrar la Basílica de Guadalupe cuando gane las elecciones. Ya salió la doctora Claudia Sheinbaum a desmentir esto ayer y yo escribí una columna para el periódico Angelino La Opinión, el periódico La Opinión de Los Ángeles, en el que también pues hago una desmentida de esta circunstancia tan lamentable a la que incluso le dieron vuelo a algunos medios de comunicación corporativos como Infobae, con unos encabezados muy cuestionables, muy capciosos. Pero bueno, antes de que vayamos a la columna, le pido por favor al queridísimo don David el Grande que por favor nos ponga el video de ese video, el video de la doctora Claudia Sheinbaum desmintiendo esta circunstancia. Quiero compartirles una de las noticias falsas de las fake news más absurdas que haya visto en esta campaña. Mire, supuestamente es una nota de periódico, allí aparece mi imagen y luego resulta que es como un periódico de Veracruz y luego dice propone Claudia Sheinbaum cerrar la basílica de Guadalupe y todavía tiene el nombre de un periódico absurdo. ¿En qué cabeza cabe? Obviamente es falso, 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 falso. No crean en estas fake news. O sí, no crean ustedes en esta fake news tan asquerosa. Mire, vamos rápidamente a ver cómo llevó la nota, cómo le dio el tratamiento a la nota en la agencia argentina Infobae. Mire, mire cómo lo cuestionó. Claudia Sheinbaum aclara, si tiene planeado cerrar la basílica de Guadalupe, no crean noticias falsas. Bueno, esta ya es la que le ponían, pero si uno le pone, ese es el encabezado final que le pusieron. Pero si uno busca la nota de Infobae en las redes sociales y en internet, el encabezado que ponen es Claudia Sheinbaum va a cerrar la basílica de Guadalupe. Esto fue lo que dijo, ¿no? Y por eso es que mire, ayer en medio de la indignación total, pues escribí esta columna, esta columna para el periódico Angelino, la opinión y dice así. Llegaron a inventar que AMLO iba a cancelar la propiedad privada y que de pronto los propietarios de una casa en México tendrían que alojar a varias familias en su hogar. ¡Puras patrañas! Pero no pasaba de que nomás enviaran un mensaje cadena por WhatsApp, usualmente a un grupo familiar o de amigos, advirtiéndonos, aterrorizándonos con una pife así de demencial, con una situación completamente inverosímil, disfrazada de noticia, muy mal redactada y hasta con faltas de ortografía. Le voy adelantando que no. Claudia Sheinbaum no intentará cerrar la Basílica de Guadalupe en caso de que, como plantea las encuestas serias, consiga hacerse de la presidencia de México el próximo 2 de junio. La tarde del martes 7 de mayo, la candidata de Morena y sus aliados tuvo que subir un video a sus redes sociales para desmentir esa inconcebible fake news, asegurando que es una de las más absurdas que ha visto. Y es que la tan indignante falsedad se publicó en un pseudomedio que se identifica como Veracruz Sur Informativo. De hecho, le voy a mandar a Don David de una vez el dominio para ver si nos lo puede poner por ahí. Está infame el lugar. Es un disque medio de comunicación muy chafa que todos lo publican con falta de ortografía, pero bueno, dice con el dominio veracruzinformativo.com en una especie de nota francamente escrita con las patas, igualmente con una redacción muy pobre, sin siquiera justificar los márgenes, con dedazos y faltas de ortografía, el vínculo fue compartido en varias redes sociales y el resto es historia. Cualquiera con dos dedos de enfrente, por cierto que esa expresión idiomática tiene su origen en la pseudociencia conocida como la frenología, podría haberse percatado de la mentira que tenía ante sus narices. Tenga usted en cuenta que una declaración así de excesiva de inmediato hubiera dado la vuelta no solamente a México, sino al mundo y estaría resonando en todos los medios corporativos, pero solamente se publicó en el muy reconocido portal Veracruz Sur Informativo. ¡No te sé mi sarcasmo! Aún así, hubo personajes públicos de lo más abyectos que compartieron el embuste en sus redes sociales, como el sinvergüenza de Manuel Cloutier Hijo, uno de los representantes de lo peor que la política mexicana puede ofrecer hoy en día, cuyo único mérito ha sido detentar el apellido de su señor padre, de quien no es ni un remedio. El exdiputado incluso cuestionó con la patanería grotesca que lo caracteriza en una red social si Sheinbaum también proponía a cambio un centro de culto al Mesías Tropical. Hace unos días una querida amiga que radica en San Bernardino, California, me escribió un mensaje de texto para hacerme una serie de preguntas sobre los planteamientos y noticias que le llegan vía WhatsApp, Facebook, Instagram o de propia voz de familiares y amigos. Rumores de lo más inauditos que circulan en estos tiempos electorales y ¿sabe qué? No es la primera vez que alguien me pregunta sobre este tipo de majaderías. Hablamos por teléfono y me contó que personas con educación universitaria, empleos estables y hasta empresas en los Estados Unidos y en México le han compartido una serie de planteamientos de lo más absurdos como la mamarrachada de decir que Sheinbaum va a cerrar la basílica bajo la lógica de que todo lo que huela López Obrador está mal o es repro y mire ni el presidente de México tiene esa perfección que solamente es propia del creador y tampoco es el peor de los demonios como lo han querido pintar sus adversarios en medio de la desesperación por la gran aprobación que ha mantenido a lo largo del sexenio pero hablar del dogma con el que un sector de la sociedad concibe a Andrés Manuel López Obrador al grado de expresarle un odio patológico y absurdo no es del interés de esta columna sino el identificar esas noticias falsas que están envenenando el discurso político en medio de una verdadera guerra de narrativas sepa que el periodismo incluso de opinión debe estar sustentado siempre con datos duros y fehacientes pruebas y testimonios las mismas reglas que se utilizan con el método científico aplican para cualquiera de los géneros periodísticos la observación ya sabe usted el cuestionamiento de las principales preguntas del periodismo conocidas en inglés como The 5 W's and H quién, qué, cuándo, dónde por qué y cómo la formulación de una hipótesis el diseño y realización de experimentos en este caso sería la conducción de la investigación periodística mediante entrevistas y cotejo de informaciones el análisis de datos y conclusiones y la comunicación de los resultados simple y llanamente rigor periodístico el gran adversario enemigo de la especulación y la mentira y bueno pues ahí está esta columna con la que desmentimos esa fecha tan infame ahorita voy a poner donde había el medio que le mandé el tal Veracruz informativo que está pero hijo de la shit pero hijo de la shit así de dar pena de dar pena y la verdad de la shit